Muy buenas a todos seguimos aquí con un poquito más de daules y que decir que misiles a mi Escuchad, ha habido tres misiles que se han ido a su casa Si, ha habido tres misiles que se han ido a su casa, no pasa nada Muy buenas a todos estamos aquí con un poquito más de daules porque hoy vengo a enseñar Bueno en este caso el arma del nuevo behemoth este que estamos farmeando, el Faelax De hecho, espérate un segundito, quiero ver una cosa, no, senda del sniper, no, quiero irme a... A ver si recuerdo dónde es, aquí, misiones, progresiones, maestría, sí Que nos dijeron que ya lo habían cambiado, lo habían metido por aquí también Pero no se le ve, ¿no? Se supone que lo habían metido ya por aquí al Faelax este Pero, ah, sí, 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 aquí está, madre mía, el ojo búho este Ah, pues sí, mira, mira, ya estoy aquí haciendo yo cosillas por hacer Porque tampoco es que lo haya farmeado mucho, pero bueno Ya sabéis, aquí tenemos al Faelax, ya tenemos aquí al Grandullón con sus cositas, su tal Y sus armas, por supuesto tenemos sus armas Sus armas como por ejemplo esta Eh, su versión de hojas encadenadas Aunque todas las versiones tienen exactamente lo mismo, ¿vale? Eh, pues no tengo ninguna más crafteada Pero todas las versiones son lo mismo Todas las versiones te dan evasión etérica Y todas las versiones de arma te dan lo mismo Dice, ataca a una parte del Vegemood para fijarla como blanco y cargar un misil guiado El misil inflige 150 de daño y aumenta en 150 el daño de los demás misiles de la salva Inflige daño para cargar hasta 3 misiles adicionales Aunque ahora mismo en el vídeo se habéis fijado vía 4 Dice, al esquivar se dispersan todos los misiles cargados en la sección fijada Enfriamiento de 45 segundos Bien, y ahora vamos a... bueno, el arma en sí trae dos huecos de célula Una de... de utilidad y otra de movilidad Eh, a ver, no son de las mejores, ¿vale? No son de las mejores, aunque sí que es cierto que si habéis visto el vídeo anterior Pues tenemos una muy buena ahí unión con por ejemplo con las del Torgadoro y demás, ¿no? Que se pueden unir y hacen bastante dañete y está bastante guay Pero bueno, en fin, eh... ¿Qué combinación me parece a mí la mejor para utilizar este arma? Eh, pues la combinación que me parece mejor es, ya que tiene una célula de... De utilidad y tiene una de movilidad, creo que la sinergia buena sería con la Unicélula Tempestad Porque por lo que veis aquí, por cada 1% de aumento de velocidad de movimiento Infliges un 5% más de daño a las partes que no se han roto Es decir, que si le añades movilidad, la movilidad que le pongas aquí le va a sumar aquí al daño Con lo cual hace una pequeña sinergia que está bastante bien Olvidaos de la build y demás porque he cogido una random y le he puesto las hojas Como veis no tengo puesto nada Con lo cual la build no está hecha como para ser muy efectiva Entonces, ¿cómo funciona este arma? ¿Cómo funciona este nuevo sistema de armas de misiles guiados y demás? ¿Cómo la activo? ¿Cómo lo hago? Pues es lo que vamos a ver a continuación Tú llegas al behemoth, vienes de por ahí, ¿no? Estás farmeando, aparece el behemoth y tienes que marcarle ¿Cómo se le marca? Con un ataque normal y corriente, un ataque simple, en la parte que tú quieras Desde la cabeza, las patas, la cola, la que te interese farmear a ti Y dices tú, bueno, pues a mí me interesa la cabeza Pues te tendrías que venir a la cabeza, le darías un golpe y en el primer golpe se queda fijado Recordar que esto tiene un cooldown de 45 segundos Es decir, una vez que lo usemos, no vamos a poder usarlo más veces hasta que pasen esos 45 segundos Entonces, tú coges y das al behemoth y le marcas Y luego le puedes pegar donde quieras, ¿vale? Te da lo mismo, puedes pegarle aquí, puedes pegarle allí Vas haciendo tus cositas Ahí le damos caña, venga, le pego un poquito por aquí, le pego un poquito por allá Venga, y así, y así, y bueno, en fin, le pegas donde tú quieras Dices, bueno, pero entonces los misiles estos, mira, ves, hay cuatro Dice hasta tres, pero aquí veo a cuatro, ¿eh? Danzando para arriba y para abajo Son como... agujas, ahí van a clavarse Bueno, y el caso es que una vez que estés pegando, estés pegando con el behemoth y tal Dices, ¿cuándo activo yo esto? Bueno, pues se activa cuando haces un esquive, cuando haces un dash, cuando ruedas por el suelo En caso de hojas y cadenadas es cuando haces el dash, ¿no? El rollo es esquivar El botón que tengáis para esquivar, pues con eso se activa En el momento en que yo esquive, van todas a golpear, ¿de acuerdo? O sea que, bien, está bastante bien Y como veis, sigue activo el punto ¿Puedo cargar más veces? Se supone que no O al ser este de entrenamiento ¿Se ha quedado bugueado? ¿Es cosa mía? Se supone que una vez que lo actives, ya no se quita, ¿vale? En este caso creo que como estamos en la esta de... No, pero a mí se me ha quitado antes Bueno, da igual Vale, creo que se ha quedado un poco bugueado Porque ya no se quita Vale, están un poco bugueadas, ¿eh? Es decir que yo los he utilizado con el arma del torgadoro Y unión... Vale, yo los he utilizado de esta manera Lo que viene es en los campos de por ahí ¿Dónde están los del torgadoro? ¿Vale? Me he puesto las del torgadoro Y la unión Normalmente yo me suelo poner esta Con dominación y demás Pero lo que he hecho es coger Y me he puesto esta, ¿no? Y entonces tienes el mismo efecto Pero que, claro No se va a cambiar No se va a cambiar Porque está aquí fijado de perenne de toda la vida Pero bueno, se supone que se quita Una vez que lancen los misiles se quita Lo que pasa es que se ha quedado esto más bugueado que... Que Perry Y bueno Que Perry una cantina Bueno, en fin Nos crean nuestros cuatro darditos Y al hacer el dash Sale Tal cual Y si me voy a otro objetivo, ¿tú? Te da igual, ¿no? Te da igual la vida Te has quedado bugueado Lo he hecho una vez Si os habéis fijado al inicio del vídeo Y se ha quitado Le añado ahora y no se quita Qué random Bueno, y esta es la técnica, ¿vale? Mi pregunta es Una vez que cargo Vale Mira, ¿ves? Ya no los tengo los dardos Ahora sí que se ha quitado ¿Se me ha desbugueado o no? Vete tú a saber la vida con esto Son 45 segundos Esperemos un poco a ver Vale Sí, 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 sí Vale, ya ha cambiado Vale, se había quedado un poquito bugueado ahí el tema Fíjate y se ha quedado bugueado Que sigue marcándome ahí Vale, he marcado la cola ahora Entonces nosotros vamos a coger Vamos a cargar los cuatro dardos que tenemos Cuatro porque visualmente salen cuatro Pero normalmente te pone tres Pero bueno Golpeamos Hacemos daño Acumulamos Y en el momento en que hagamos el dash Quiero hacer el dash desde otro lado Porque tengo Tengo curiosidad de saber Si realmente los misiles van a ir hacia allí o no Bueno, lo mismo en el campo de entrenamiento Esto está un poco bugueado ¿Me cargan los dardos o no? Bueno, a ver Es dobles Sabemos cómo es darle Sabemos cómo funciona Y baby, esto es lo que hay ¿Vale? Arriba Allí No Así marco Allí arriba Donde tengo los buffos ¿Vale? El de la espada Y el de pulso Que de hecho vamos a dar un golpecillo más Vale Y el de pulso ¿Veis dónde se ha puesto Todo ahí los buffos arriba? Arriba sale como una diana ¿Vale? En el momento en que salga esa diana Es que está activo ¿Vale? Es de la forma de saber Cuando puedes utilizarla O cuando no Te va a salir una diana arriba Y entonces en esa manera Se va a ver activo Ha sido un poco rando En enseñar esto aquí En el cambio ¿Veis? Ese que ha salido Pues ahí lo tenemos Esa parte de ahí Es la interesante La que te dice que ya está activo Entonces si yo ahora le meto la cola Efectivamente Nos va a cargar Vamos a hacer un poquito más de daño Para que nos cargue bien esto Y al hacer un dash Atacas al vecino de enfrente ¿Vale? Bueno, en la sala de entrenamiento Está un poco bugueado Yo lo he utilizado En las islas Y va bastante bien ¿Vale? Va bastante bien Y no hay ningún problema Si en caso de que te enfrentes A dos Vegemude en concreto Que le pegue a uno Que le pegue a otro Es un poco random Por lo que se ve Pero bueno El caso es que funciona ¿Vale? Funcionan, van bien Y quitando buguitos Del típico baúles Que irán corrigiendo Poco a poco Esto funciona Pero vamos Básicamente Lo que queríamos hoy Era enseñar Cómo funcionaba Este nuevo sistema de arma En el cual De misiles guiados Ya lo tenemos Ya funciona Ya va bien Bueno, ya va bien Ya funciona Funciona de esa manera Ya lo hemos visto Solamente tengo más Porque esto ya Darle más vueltas A lo que Es que veo Veo Los fallos de daul Y es como Vale, vale Ya os digo Las islas funcionan bien Al menos por lo que he podido comprobar Así que bueno Espero que os haya gustado Esta representación Random De cómo funcionan Las nuevas armas Y nos vemos con más Es que yo me veo con dobles Hasta luego Chao 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 Gracias.